Nos encontramos dando la viabilidad y la asignación de recursos del pluvial y pavimentación del 70% de este importante corregimiento. También logramos llegar con una jornada de salud, entrega de ayudas humanitarias y poder trabajar de la mano de cada uno de ellos con entrega de kit de herramientas en boca del pauta. Hoy, señor gobernador, en nombre de los estriniteños, le doy mil gracias por este importante proyecto que durante años se hablaba, pero nunca se había materializado. Hoy se está construyendo una nueva historia. Durante generaciones reconocerán que es el tiempo del Casanare, que es el tiempo de Trinidad. Con estas grandes obras no serán calles polvorientas, no serán más calles de barro, sino serán calles pavimentadas para un futuro prometedor para boca del pauta. De acuerdo a esta noticia y a la presencia del gobernador que está hoy aquí poniendo la cara para darnos buenas noticias, eso nos hace creer que por fin eso va a ser una realidad. Y siendo así, me voy a quedar a vivir en boca del pauta, aquí me voy a morir sirviéndole a la gente y acompañando a toda la juventud que ha dependido mucho de la educación de nuestra institución. Porque este es el tiempo de Casanare y el tiempo de Trinidad.